vámonos entonces con osvaldo benavides que ha retomado su relación sentimental según dicen que nació en una serie en bella y bestias con esmeralda pimentel no ellos empiezan esta relación sentimental cuando grababan dicha producción es de estos amores de telenovela de foro amores de foro más que nada ya hoy no porque porque hay series todo amores de foro y entonces luego se separaron luego él regresó con su mujer porque tenía una esposa no antes de eso y luego se volvió a separar y luego decían que andaba con silvia navarro te acuerdas empezaron a decir que andaba con silvia navarro y finalmente hoy te venotas dice que esmeralda pimentel y osvaldo han regresado y que tienen una relación abierta que significa una relación abierta que cada uno puede tener amores diversos amores por la vida o diversas relaciones o diversos encuentros eso es algo abierto eso es algo abierto que hoy se utiliza muchísimo porque muchas personas dicen no voy a ser fiel no puedo ser fiel entonces como no puedo ser fiel tampoco puedo estar solo no exacto pero tengo una relación es decir tienen una base no tiene una relación base y las demás son pues pequeños encuentros casuales no porque hay de diferentes acuerdos a diferentes acuerdos en cada relación abierta hay quien dice ok no me cuentes nada nomás yo sé que andas ahí de ojos que no ven corazón que no me que no siente o que no miente que no miente y luego hay otros que dicen no quiero que me cuentes todo y con detalles ajá las relaciones abiertas se supone que que el asunto está en que el código es honestidad en el momento en el que uno de los dos si se esté relacionando con alguien más y lo vea constantemente eso ya no es una espaldas y el otro no sepa eso ya no es una relación abierta eso es una infidelidad si me explico si dentro del código de una relación abierta ok y aquí lo lo diverso es que se dice que la relación es abierta porque a esmeralda pues también le gustan las niñas no bueno las mujeres pues hace poco salió como el rumor no ajá las muchachas y tenía una relación empezó a tener una relación que iba aparentemente bien pero entonces no tronaron pero en esta relación abierta que tienen osvaldo y ella pues pueden tener hombre o mujer ok eso es lo dicho por tv notas que es algo parecido al poliamor es como el poliamor no es diferente eso es diferente porque entonces ahí pueden hasta vivir juntos el poliamor la relación abierta no la relación abierta es solamente pues que saben que por ahí hay encuentros o sea el poliamor te lo dice allí se involucra el amor ok ahí hay un sentimiento ok en el otro solo es voy a decirlo tal cual es lo íntimo ojos que no ven corazón que no siente y no yo que dije que no bien que no mientamos como el chapulín colorado sí ok que no sienten sí pues si no ves pues no te das cuenta pero entonces sabes y a poco no hay la duda de que prefiero saber claro me dice jorge gerardo como saben relaciones abiertas pues porque sí porque hay que saber de todo si puros loquitos no saben lo que quieren dice yo estoy en 34 no yo creo que no yo creo que es es válido no si eso los hace a ellos felices es válido que lo tengan no pues es que cada este relación no sea cada tipo de relación actualmente y siempre han existido no más que no tenía el nombre no exacto y yo pienso que si hay un momento en el que una de las dos personas o las dos personas dicen no puedo ser fiel y entonces al no poder ser fiel va a haber engaño va a haber mentira va a haber dolor pues mejor como osvaldo y como es verdad si los dos piensan lo mismo y se juntan pues qué maravilla no ahora que si uno no piense que si uno no acepta eso pero lo acepta para no perder la relación o para no perderla a ella o para no perderla a él no va a estar feliz en la relación y ahí es cuando ya no es válido no exactamente por eso se tiene que hablar por eso hay estos acuerdos yo pienso así me vas a contar no me vas a contar este puedes ver más de dos veces a una misma persona o no mira la mamá chismosa es bien sabia mi mamá chismosa dice hay muchas relaciones abiertas solo que se les olvida avisarle a su pareja esa frase es buenísima diría jose jose es una doña doña anel ahorita hablando de jose jose ahorita en la mañana la vi bien feliz haciendo ejercicio en hoy y ya le están preparando demanda en eeuu ella ni se sufre ni se acongoja fíjate no 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 debería estarse preocupando porque según mañana zarita va a ir a pues ahorita andaba brinque le que brinque le la doña y con las ligas con el lambda garcía y con la anda haciendo ejercicio andaba haciendo ejercicio ya es que ponen siempre a alguien ahí a dar como aerobics que se mejor ella que uno mejor ella que uno se mueve más a ella mueve se mueve más y hacemos ejercicio le tiene menos miedo a todo porque uno nomás sale aquí a la banqueta y bueno ya la vacunaron seguramente sí ya estaría verdad seguro seguramente sí ojalá que nada porque muy expuesta al éxito ya olma está haciendo sufrir mucho a ver a ibanas está aprovechando de lo que pasa muy buena te acuerdas en mí nos dice jose que se está poniendo buena dicen no carlos morales nos dice más deben ser el pasado ahí vamos a ir a cristian morales dice yo llevo una relación abierta con mi pareja y ya vamos a cumplir 10 años y ha funcionado bien y somos felices como se llama cristian cristian que padre que nos compartas que padre que eres feliz que para el ejemplo de que todo se puede platicado no pues que quien te dice que en 10 años no sigan osvaldo y esmeralda no en cambio a lo mejor hay otros matrimonios que pum rapidito porque hubo un cuerno yo creo que hay que respetar todo tipo de parejas no claro aunque no estés de acuerdo porque es la vida de ellos al final del día no documento 5 y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.